Salamu alaikum Queridos hermanos de Casa Islámica Pase bendiciones para todos vosotros Quiero daros un De verdad esto es un mensaje Que nos ha dado Casa Islámica Para todos vosotros Este es un mensaje precioso Para que tengamos Más conciencia de que Hacer el bien es lo mejor para nosotros Si, claro Beneficia a los demás Pero créanme, beneficia a nosotros Más que a los que queremos Beneficiar Dios dijo en el Sagrado Corán Lo que hagáis de bien Alá lo sabe Dios lo sabe Esto está en la Sura 2 Al-Bahkara Aleya 197 Después de esta Aleya Que transmite tranquilidad Tenemos la certeza de que Todo bien que hacemos Está resguardado con Dios Aún cuando la gente lo ignore A veces hacemos un bien Y la gente O no ve O no le importa Dios tiene conocimiento De que Cada obra Por pequeña que sea Dios te dará Tu recompensa por ello Por eso No os preocupéis de la gente Lo más importante Es la sinceridad Y la intención De lo que uno hace Si hermanos A veces hacemos cosas Tan insignificantes De bien Suele suceder que En el plato De agua Que uno le da A los animales Por ejemplo Yo tengo gatitos A los gatos De repente veo Que hay un mosquito Hay una de esas Chiquitititos No zancudo De esos que pican Un mosquito De esos que andan A veces Rondando por ahí Y cayó al agua Sacas una servilleta O con tu dedo Rapidísimo Para que salga de ahí Dios mío Té misericordia Que no se ahogue Que no se ahogue Y lo pones en un trapo En una servilleta Para que absorba El agua que tenga Y lo ves aleteando Vivo y feliz Y revive O no No se murió Es algo Tan insignificante Pero tan hermoso Para Dios Tan hermoso No necesitas Decirlo a nadie Dios lo sabe Y es el quien va A darte A multiplicarte Por esta acción Que para cualquier persona Sería causa de risa De burla Algo insignificante Para Dios Es muy importante Cualquier cosa Que hagamos hermanos Cualquiera Ojalá todos Tengamos la visión De hacer el bien Donde quiera Dios Nos da Regalos De esa manera Dios nos regala Situaciones Para que podamos Hacer el bien Muchos de nosotros No tenemos Esa habilidad Esa facilidad O sensibilidad De ver Que ahí Hay una acción Que Dios Te va A agradecer Si La gente No lo ve Pero si tú Tienes esa visión Hermano Hermana No dudéis Nunca En hacer el bien En dar el bien Cualquier cosa Que veas Oh mira Te tocó a ti Hacer ese bien Dad gracias a Dios Porque Él te dio Ese regalo De hacer un bien Cualquiera que sea Quitar algo Que lastime a otro Lo que sea Si Impedir que alguien Le lastime a otro Dar una buena palabra Hacer el bien Hermano Que nada os cuesta Y os beneficia mucho Ante Dios Nuestro Señor Paz y bendiciones Para todos ustedes As-salamu alaykum